Yo de los primeros días de clase me acuerdo que un profesor nos dijo no paséis por la universidad, dejar que la universidad pase por vosotros. Entonces yo creo que el debate es una actividad muy clara que representa esto, pero no solo el debate, yo animaría en general a hacer otras actividades extracurriculares porque yo creo que es lo que complementa la formación académica que recibimos y te ayuda a hacer un conjunto como persona de ti mismo. Animaría a estudiantes a participar en las actividades de debate porque, por un lado, la gente que conoces, las experiencias, las posibilidades que te da, el viajar, el poder ir a distintos sitios, a distintas competiciones, pues a nivel personal es muy gratificante. Te coloca también en posiciones y te toca defender muchas veces posiciones que no defiendes o que no crees y eso siempre te hace más tolerante, más inclusivo y te ayuda a entender muy bien cómo otras personas piensan y por qué piensan de esa manera.